Oh, dulce patria, tu sol concilita, al tonar esta noble nación, como queda tu mar alegrita, hacia ofrenda de su corazón. El vejía la flor vigorosa de su sangre la llante salón, a tu gloria se ofrece dichosa, bella patria, toda juventud. El vejía contente en tu historia, es justicia, es verdad y es sol, está siempre velando tu gloria, pero puro Ecuador, Ecuador. Saludamos la luz de tu nombre, juventud en la tierra de Ecuador, los sagrados derechos del hombre, te iluminan con su restantón. Dulce patria, tu sol concilita, al tonar esta noble nación, como queda tu mar alegrita, hacia ofrenda de su corazón. Toda la vida, pobre Mejía, hasta la muerte, pobre Mejía, ayer, a hoy y siempre, patrón Mejía, adelante va el Mejía, adelante se esperará, adelante se esperará, y jamás se cumplirá. M.E. Puerto Rico, M.E. Puerto Rico. M.E. Puerto Rico.